... Cuenta ella que buscaba nombre, María de los Ángeles López Segovia, buscaba nombre para debutar en el mundo del espectáculo y se les ocurrió a ella y a su hermano lo de Lina Morgan por lo del pirata y por lo de la banca. No sé si las cosas tienen que ver, pero viene esta noche a hablarnos no solamente la Lina Morgan admiradísima, la más querida de las actrices españolas, sino María de los Ángeles López Segovia, una persona con muchas cosas que todavía no sabemos. Buenas noches, Lina. Bienvenida. Gracias por venir. Por favor. Esto es un aplauso. Es mío, sí. Qué bonito. Qué bonito, ¿qué? El aplauso. Y la escalera que bien has bajado, ¿eh? No, no, ya me he dado cuenta que no. ¿Por qué no? Los años. ¿Los años de quién? De la escalera. De la escalera, claro, de la escalera, por supuesto. Sí, sí. Lina, te agradezco mucho que hayas venido porque sé lo poco que vas a sitios y a los pocos sitios que vas. Sí, porque voy a los sitios que vale la pena, que hay un público maravilloso y sobre todo un presentador tan guapo y tan estupendo como tú. Mamá, habla de mí. Lina, te agradezco mucho que estés aquí por muchas razones. ¿Quién eres tú? Pues no lo sé. Estoy como Garci, tampoco sé quién soy. No, no, no. A Dios, dejo y me marcho ahora. No, no, es que no sepa quién soy, es que en realidad tampoco me planteo mucho quién soy. Soy una persona que va por la vida tratando de distraer a los demás, de entretenerlos, que me parece una labor tan difícil, tan bonita. Y entonces, pues, pues creo que soy eso, una mujer que ama esta profesión, que ama el teatro, sobre todo, también la televisión, el cine también. Bueno, en general, pues todo lo que tiene que ver con esta profesión, pero sobre todo el teatro. ¿Es verdad lo que he dicho? Que de pequeña, aunque fuera una metáfora, tenías que llevar las sillas al colegio. Sí, porque yo iba a un colegio de la calle San Marcos, nosotros vivíamos en la calle Hortaleza, yo nací en la calle Don Pedro, pero luego vivimos en la calle Hortaleza, y había un colegio del ayuntamiento, y había que llevarse las sillas, porque no había sillas. Íbamos mi hermano José Luis, que padezcán, sí yo. ¿Cuántos niños eres en la clase? Éramos niños y niñas, no lo sé exactamente, pero es que hace tanto. Pero... Pero no, no éramos, no éramos tampoco, muchísimos. ¿Cómo te llamaban en casa? Nines. ¿Nines? ¿Te gustaba? Sí. ¿No te enfadabas nunca porque te dijeran, Nines, a comer? No, 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 a comer menos, me encantaba, me encantaba, me decía, Nines, a comer. Y también ya cuando tuviste, pues no sé, la edad de la adolescencia y los niños del barrio, los chavales del barrio, hablaban contigo que te llamaran Nines por la ventana, ¿también te gustaba? Más. Yo tenía un hermano que le llamaban Federichini y le molestaba mucho. No, a mí niños me gustaban, me gustaba, me gustaba, luego ya no, pero me gustaba porque solo me llamaba, pues mi familia y por supuesto, pues mis amigos, los niños que jugábamos y cuando era adolescente, pues chicos que me gustaban también. ¿Te gustaron por otros chicos? Muchos. ¿Muchos? No, no, he sido una mujer que haya tenido muchos, me han gustado casi todos, solo malo, pero no, no, no he sido una mujer de muchísimos amores, por ejemplo, no, he sido una mujer más bien, he sido un poco como Duny a la novia eterna, cuando tenía un novio me duraba muchísimo. Luego hablaremos más de eso. Bueno. Cuéntame un recuerdo tuyo en tu calle contigo misma, ¿qué recuerdas de ti paseando por los bordillos del viejo Madrid, de los barrios de la Latina? Recuerdo que he sido muy traviesa, que he sido muy mala, he sido mala estudiante, recuerdo un Madrid precioso, donde había mucha solidaridad, mucho cariño, mucho respeto, mucha amistad, mucho amor, cuando yo me acuerdo, porque yo soy hija de la guerra, entonces me acuerdo de la posguerra, no de la guerra, desgraciadamente me acuerdo de la posguerra, entonces yo recuerdo con un gran cariño, fíjate, bueno, gran cariño no, porque no era para tenerlo, cariño lo recuerdo ahora como, que barbaridad, pero de repente un señor se desmayaba porque tenía hambre o algo y entonces, pues todas las vecinas bajaban y decían, oye, pues tú dale un caldito, oye, pues yo no tengo, pues dale un cachito de pan, pues dale esto, dale lo otro, le daban cosas. Y eso se me quedó muy grabado en la cabeza y entonces me parecía que había, pues eso, pues un compañerismo, un, no sé, un mirar por los otros, ¿no? ¿Te acuerdas de eso porque entonces pasaba y te parece que hoy no pasa tanto? No, no pasa nada, yo creo que no pasa casi nada de eso, todo lo contrario. ¿A qué es debido? Bueno, pues supongo que a montones de cosas, los países cuando avanzan, las capitales sobre todo grandes, cuando avanzan, la gente se va, se va avanzando en todo en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y entonces, pues quizá, pues no haya tanto respeto, tanto amor, tanto, no sé, por el otro, ¿no? Tanto decir, bueno, pues yo tengo dos pesetas, tomo una para ti y otra para mí, o por lo menos toma 50 céntimos, ¿no? Yo creo que sí la había. Hablame de pesetas, Lina, si me equivoco, me corriges, ¿tenías a alguien con quien salías, un novio que tenía una fábrica, una tienda de electrodomésticos y era pudiente y cuando se enteró que tú eras actriz o sus padres pusieron impedimentos para que aquella relación juvenil continuara? Porque los cómicos, y en esto me incluyo en la lista porque formo parte de ellos, durante mucho tiempo no estemos bien vistos en ningún aspecto. No, no estábamos muy bien vistos ni creo que seguimos estando bien vistos, pero bueno. Yo recuerdo, perdóname, hasta bastante en todo el siglo no se podía enterrar un cómico en un cementerio de los normales. ¿Ah, sí? Sí. Ah, eso no sabía yo. Bueno, ya lo considero, por si meto la pata. Estábamos en tu novio. ¡Qué barbaridad! Estábamos en tu novio. No, no, no es así exactamente, no, no, no fue así. Era un hombre evidentemente que tenía dinero, tenía coche y tenía todo en aquella época. Yo tenía pues 16, 17 años, o sea que, ¿qué hace? ¿Dos semanas? Dos semanas y media, pongamos para que no... ¿Uno menos en Canarias? Y evidentemente sí, él tenía dinero, pero vamos, hombre, los padres pues siempre ponían pegas a las artistas, ¿no? No les gustaba mucho. Pero peor para él, ¿no? Porque se perdió una mujer estupenda y una cómica maravillosa. O sea que peor para ellos y para los padres. ¿Esto lo dices con alegría o como refugio? No, no, lo digo con alegría porque estoy muy contenta de haberme dedicado a esta profesión. La amo por encima de todo. He amado a mi familia, la sigo amando, ahora desgraciadamente somos menos. Pero, bueno, estoy contenta de haber sido así. ¿Has escuchado a García antes explicando lo que le pasa a los talentos y a los genios como tú cuando llega la hora de contratarlos para una película? ¿Qué pensabas cuando lo oías? Bueno, oía que es una manera de disculpa. De disculpa para decir, no, porque ella se producirá la película. Yo creo que no tengo que producirme nada. Creo que hay talentos, hay directores. Lo que pasa es que si no se le ocurre nada me parece perfecto que no te llame ni a ti ni a mí. Pero creo que no tenía razón. Yo le agradezco mucho las palabras que he dicho de genio y esas cosas que no lo soy. Y me gustaría serlo. Porque para eso sí soy vanidosa. Yo soy una persona que me gustaría ser un genio en esto mío, pero no lo soy. ¿Es vanidosa de verdad? Sí, sí, sí. Soy vanidosa para mi profesión. ¿De qué tipo? ¿Solamente en lo profesional? Bueno, en casi todo. He oído en algún sitio que has dicho, también corrígeme, que quizá a veces pecas un poco de soberbia en el sentido de autoestima en el trabajo. Bueno, porque siempre soy un poco insegura. Yo creo que esto nos pasa a todos los cómicos, ¿no? ¿Soy tímida? Más que tímida, soy insegura de las cosas. Ten en cuenta que, como estamos hablando con sinceridad, soy una mujer que ha ido muy poco al colegio. Estoy muy poco preparada. No he ido a la universidad. No he corrido delante de los grises. Esas cosas que después he oído siempre a todos. He hecho, no he hecho las cosas que normalmente hacen casi todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues cuando se produce un debate o una conversación con una persona inteligente, como en tu caso, cuando oyes hablar al señor Atucha, cuando oyes hablar incluso a Garci, incluso porque me siento muy orgullosa, ¿no? De que un director de cine sepa tanto de cine, hable tan bien y tal, pues te sientes como un poco colbida, ¿no? Como como diciendo, ¿ya lo hago yo y qué digo? Pues lo que sientes. Por eso te estoy diciendo esto. Lo que siento. A pesar del éxito que tienes, ¿te sientes desaprovechada? No, ahora ya no tanto. Me he sentido un poco desaprovechada porque también hubo un momento que a mí lo único que me da rabia es que, por ejemplo, un crítico o alguien diga, pues siempre hace lo mismo. O qué pena que no ese talento, porque yo creo que podrías hacer otras cosas mejor. Entonces, puntualizo. Creo que hago una cosa y cuando una persona hace durante muchos años la misma cosa y el público sigue queriéndote y sigue yendo a verte, no lo debo de hacer tan mal. Esto para empezar. Y después no es tan fácil hacer reír, entretener o divertir o simplemente entretener no es tan fácil, creo. Y después me da mucha rabia que digan que, bueno, que podía hacer otras cosas cuando a mí, en este sentido, y ya no lo digo con rencor, sino por comentario, por aclaración, se me ha llegado el pan y la sal en este sentido. Nadie ha venido a decirme, ¿quieres hacer este papel? O incluso para darme el gustazo a decirle, pues no. ¿Harías un papelito pequeño en una película importante? Claro, ¿cómo no? ¿En una película, por ejemplo, como Los Santos Inocentes? Pues sí, pues voy a ser, con todo el respeto y la admiración a Terelle Pávez. No, no. Terelle estaba absolutamente genial. Bueno, pero un papel de esa naturaleza. Pero más pequeño. No, no digo cambiando a nadie, sino un papel de esa extensión. Eminente, o sea, era una cosa y yo me quedé como con las agujas con los... No, no, era eminente, no. Pero no en esa o en otra o yo qué sé, o en cualquier otra película, sí que lo hubiera hecho. Lo que pasa es que no me han dado opción. Oye, ¿por qué nos pasa a todos, o les pasa a muchos, que los que hacen reír quieren hacer llorar y los que hacen llorar quieren hacer reír? Sí, es verdad, es verdad. ¿Que lo queramos todo? Pero puede ser que lo queramos todo. Quizás somos... Yo, concretamente, soy tan válido, o sea, que a lo mejor me creo que yo pueda hacer muy bien llorar y pueda hacer muy bien reír. Y a lo mejor por lo único que se hace de eso es hacer reír, que no es poco. O por lo menos sonreír. O por lo menos sonreír. ¿No te sientes como una repartidora de bienes cuando estas personas que llegan al estudio hoy, o las del teatro, de noches y noches y días y años, te tributan un aplauso que tiene muchísimo de reconocimiento, pero que tiene muchísimo de agradecimiento. Es decir, oye chica, qué buenos ratos hemos pasado contigo. Sí. ¿Cómo nos haces olvidar las penas? No, lo que me siento es responsable. O sea, me entra mucha alegría y mucho respeto a la vez, porque son muchos años y cuando me lleva muchos años y la gente te sigue queriendo y te sigue respetando, te obliga a ser mucho más consciente de lo que estás haciendo y mucho más exigente contigo misma. Sin embargo, ese reconocimiento y ese agradecimiento del público conlleva también quizá algo que dentro es lo que te haga querer que te vean de otra forma alguna vez. Y es que hay que estar siempre en pose de graciosa. No, porque a mí yo lo que quiero también es que de alguna manera, si verdaderamente tengo algo dentro, que no lo sé si tengo más, yo creo que con esto ya me conformo con lo que tengo, pero a lo mejor me gustaría poderles ofrecer a esta nueva generación, gente joven que hay, porque los que son de mi generación, incluso los un poquitillo más mayores, pues ya me conocen, saben que he hecho reír, he hecho llorar, incluso en televisión o en el cine o en La tonta del bote, por ejemplo, que fue una de mis películas preferidas, ¿no? Por ejemplo, o una película que a mí me gustó mucho, que era maravillosa, que hice con José María Forqué, que en Padre Hansen, que era una pareja distinta, con José Luis López Vázquez, que hacía un papel, que no dio un duro, claro, pero era muy bonita película. Y entonces me gustaría hacer algo, pues quizá por si verdaderamente sé hacer otra cosa, o convencerle, decir, oye, que no sirven más que para esto. Quizá incluso el público no me admitiera, no lo sé, porque han dejado pasar mucho tiempo, pero hace 20 años yo podía haber cambiado un poco de historia, ¿no? Ya, pero como no hay peor gestión que la que no se hace, lo intentarás. No, no sé si lo intentaré, no sé si me lo ofrecerán, no lo sé, ya no estoy con ganas de intentar cosas. Estoy con ganas de seguir, con ganas de... de bueno. ¿Dónde reside la gracia, Lina? No lo sé. ¿Dónde reside tu gracia? No lo sé tampoco. ¿Has rechazado el objetivo de genio? Por supuesto, que me gustaría tener, que conste. Pero no rechazarás el de genuina, es decir, eres... Eso sí. ...como eres. Sí, soy como soy. Y al ser como se es, lo que ofreces es sincero. Es sincero, yo creo que ese es el éxito, quizá la sinceridad, la entrega total, porque yo tengo muchos defectos, pero creo que soy una mujer muy profesional, muy, muy, vamos, asquerosamente profesional, diría yo, asquerosamente puntual, muy consciente de mis cosas, de lo que tengo que hacer, me lo tengo que estudiar, me tengo que aprender, me tengo que hacer esto, me tengo que probar, me tengo que enseñar, tengo que... soy excesivamente profesional. Esto sí, nadie me lo puede negar. Es decir, ¿eres tan dueña de ti que llegas a aprisionarte por el control que tienes sobre tus actos? Sí, seguramente sí, a veces me he sentido un poco aprisionada, sí, pero no me importa, no me importa porque creo que es mi obligación y es mi deber. Es decir, un poco a María de los Ángeles le pasa, salvada ya la explicación de que puedes hacer y quieres y sabes hacer otras cosas, le pasa como a algunos de tus personajes que a veces tendría que desmelenarse más y decir, que me pase algo, coño, que me pasen cosas, que yo me dejo. Ha dicho el taco y lo ha dicho él. Sí, pero lo he dicho con GN. Sí, ya, 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 pero lo has dicho. Pues no lo sé, no, no, a mí me han pasado muchas cosas muy bonitas y cosas tristísimas, tú lo sabes. Y bueno, pero porque soy un ser normal como las demás personas donde tienen de todo y les pasan a lo largo de la vida, pues nos pasan cosas buenas y cosas malas y cosas regulares, es una cosa normal. No me pones mucho respeto para personas que quieren acercarse a ti, dice, que es Lina Morgan, es que está ahí arriba, es que qué le digo. No, 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 no creo, no creo, el que no se acerca es porque no tiene ganas. Me das un poco de miedo, no, no miedo, pero eres una personalidad. ¿Tú crees? Sí. Estoy convencido y ahora no pregunto, ahora opino, eres una personalidad, sabes mucho. No. Del trabajo, del esfuerzo, y tienes un pedido enorme. No, yo creo que no soy ninguna personalidad, y no lo digo con falsa modestia, yo creo que ya tengo edad para decir las cosas que realmente casi siempre siento. No, no, no soy una personalidad, soy una mujer consciente de que evidentemente me ha abierto un camino en la vida a base de lucha, nada, no me han regalado absolutamente nada. El mejor director que he tenido ha sido el público, ellos han sido mi guía, mi ilusión, ni mis ganas de luchar, aparte de mi familia. ¿Es verdad, Lina, que te vas a llevar contigo un amor secreto cuyo nombre no sabremos nunca? No quiero que lo digas, naturalmente. No, no, no lo voy a decir. No, yo tampoco lo preguntaba. No, pero aunque me lo preguntaras tampoco lo voy a decir. No, es verdad. No te lo pregunto, pero si quieres decirlo. No, no, no. Seriamente no. No, no lo voy a decir. No, pero no por nada, sino porque ha pasado mucho tiempo, podías hacer daño, no sé nada de esta persona, podías hacerle daño a ella o a él o a quien sea, ¿no? A su entorno de vida, que no sé si vive o ha muerto, será abuelo, vete a saber. No lo sé. Pero sí, sí que lo he amado muchísimo, pero he amado a otras personas también. Pero este ha sido el tema. Y bueno, ¿para qué te voy a contar de mi familia? He amado con tan fuerzas de mi alma, o sea, mi hermano del alma. Dice, tu hermano ha sido tu alma. No, mi hermana, tu hermano ha sido parte de mi alma, ha sido mi alma, no ha sido todo. Mi hermano ha sido todo para mí. Pero tengo una persona por la que vivir y por la que luchar, que es mi hermana Julia, que me adora y la adoro. Y estamos solas, solas, dentro de esos que se llama lazo de sangre, que a mí eso me da igual. Porque creo que hay personas a tu alrededor que viven contigo que son tan importantes como las personas que llevan tu misma sangre. Ahora me vas a hacer esa tortura de... No, 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 los meteoritos, pero bueno, te duro. Luego seguiremos hablando después de los meteoritos, después de la publicidad seguiremos hablando contigo de más cosas. Tú dices que te sientes siempre joven. Picasso decía que el que es joven, es joven toda la vida. Sí, bueno, eso me decía que queda muy bonito decirlo, pero no es verdad. Las escaleras me han delatado un poco. También te leí... Es verdad que me siento más joven por dentro de lo que realmente soy. Y esto no sé si es bueno o es malo, o es peligroso. Los italianos dicen, o un italiano decía, que lo malo de ser menos joven es que uno por dentro se sigue sintiendo muy joven. ¿Te pasa? Sí, tenía razón. Y dices cosas como una que he leído repasando algunas declaraciones pocas, porque eres una persona discreta y eso te... No, es que no le sé hacer eso tampoco mucho. A mí sí, a la gente también, fíjate cómo te escuchan y cómo te aplauden. ¿Qué te gusta mucho la pasión, pero que no estás para estos trotes ya? Es que es verdad. Yo creo que cada edad tiene su encanto. Yo tengo una edad ahora buena, bien, me encuentro bien por dentro, tranquila, o feliz, pero tranquila. Y no estoy para muchos trotes, eso es verdad. ¿El amor de verdad te hubiera quitado la profesión? No. ¿Nunca? No. Lo intento, pero no. Pues entonces elegiste. Sí, no sé si bien o mal, pero bueno, de momento creo que bien. Te prometo que yo no he elegido los meteoritos, después de haber tocado a Garci o al señor Atucha, pero vamos a verlos, porque seguro que... Tú dices que no sabes, pero sabes. No, no sé si voy a poder salir de este apoyadero, pero bueno, intentaré. Seguro que sales, seguro que sales y me echas a mí. Primer meteorito para Lina Morgan, que nos acompaña esta noche en la Noche Abierta. Ahí viene. Mira. ¿O no? ¿O no? Santidad del Papa en Cuba. Cuba, amigo, el Papa está contigo. Primera visita del pontífice a la isla tan querida por los españoles. Sí. ¿Cómo has seguido este viaje? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué impresión te ha causado? Lo he seguido, bueno, no del todo lo he seguido, me ha parecido bien. Todo lo que sea hacer por algo, por una ciudad, por un país mejor, por un país tan hermoso como Cuba y por los cubanos a mí me parece que siempre que haya solidaridad y si el Papa ha servido para que haya solidaridad y haya comunicación, pues me ha parecido absolutamente positiva. ¿Te ha parecido cuando veías a Fidel y al Papa que como que se acercaban las posturas y que había ahí una relación humana por debajo o por encima de lo que representan que se estrechaba esa relación humana? A mí me parece que sí, además me ha parecido bonito, me ha parecido hermoso. Yo creo que cada persona debe tener sus ideas, siempre que no la dañe a nadie. Y en este caso, pues bueno, yo respeto muchísimo las ideas de todo el mundo y me parece bonito verlos juntos. Me ha parecido que, bueno, he dicho, mira qué bien haber vivido esta época donde he visto esto tan, hace unos años tan disparatado, ¿no? Tan impensable, ¿no? Me ha gustado. Viene el segundo meteorito. Venía de antes. Llega, llega. Es el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, al que le dedicábamos una carta. No tenía relaciones sexuales con esa mujer, señora Lewinsky. Nunca me ha dicho a alguien que le llame, ni una vez. ¿Qué harías? ¿Le reñirías o le perdonarías? Hombre, yo es que la cosa del sexo. Pues la verdad es que me parece que estas señoritas o estas señoras, pues me parece que son un poco frescas, ¿no? Porque a mí me ha acosado a un señor sexualmente. Sí. Que pase algo, ¿eh? Caray, que pase algo, Jolines. Me ha acosado a un señor sexualmente y lo diría en ese momento. No esperaría cuatro años. No esperaría que fuera presidente, ni a que fuera... No, no sé, digo, ya más, no le daría ese abrazo que le da a esta señorita ahí, como diciendo... ¿Es que te parecen ellas más aprovechadas que...? A mí en este caso sí, ya sé que es antipopular, porque soy mujer y debería de estar a la de la mujer, pero... Oye, me acosa a un señor y si me dejo, pues oye, luego no le voy a decir, oye, y no voy a grabar una conversación, porque si yo salgo contigo, cosa improbable, ¿por qué no me lo pides? Porque no me lo pides. ¿Cenamos el viernes? Vale. Vale. Yo he pedido, ¿eh? Sí, y lo he dicho, ¿eh? Y lo he dicho, ¿eh? No, pero es verdad, pero hombre, no, no, está bien que yo te grabe a ti una conversación, eso es que quiero sacar luego algo de ti, ¿no? No, no, está bien. O sea, que para ti peor ellas. Yo creo que sí, hombre, yo le perdonaría, pobre hombre, pues también una alegría para el cuerpo, tampoco tiene nada, ¿eh? Pues oye, has dado en el clavo porque viene una alegría para el cuerpo, este meteorito lo vas a entender fácil. Fíjense qué alegría para el cuerpo, tercer meteorito para Lina Morgan en la noche abierta. Está llegando, mírenlo, mírenlo, y no se lo pierdo. Es un concurso de surf... De gente completamente desnuda. En las playas de Byron Bay en Australia, donde subidos en la tabla y sin más aditamento que lo puesto, pues compitieron por el surf, pero hubieron de suspender el concurso porque había tiburones. Vaya. Tú vas a una playa nudista y ves esto y normal, ¿no? Hombre, si voy a una playa nudista me parece normalísimo, si no voy a una playa nudista no, porque no quiero verlo, pero vamos, ya me iría yo a la playa nudista. ¿Pero comprendes el nudismo como una actitud ante la vida? Por supuesto, ¿cómo no? Claro que sí, ¿cómo no lo voy a ver? ¿Y el surf desnudo? También, debe ser más bonito todavía todo aquí. Debe ser como más divertido, ¿no? Cuando hayas grandes vayas, vaya meneos, ¿no? Fíjate por eso ahí todo... Venga, vayas, 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 vayas. Ah, venía uno de la crisis del Barcelona y del Madrid, que se gastan tanto dinero y luego pierden todos los domingos. ¿Qué te parece eso de tantos millones y tantos millones por jugadores? Pues hombre, no me parece bien. Me parece que si hay tantos millones y tantos millones deberían de ganar siempre, ¿no? Pero es que si ganaran siempre sería un aburrimiento. Si la vez este, que a mí me parece estupendo, no le hubiera ganado al Madrid, pues imagínate. Es que si ganaban siempre no existiría el Atlético de Madrid. Sí, me parece muy fuerte. Sí. Me parece muy fuerte. ¿Tú no eres del Atlético? Yo no. ¿Tú eres de algún equipo? Yo soy del Real Madrid. Ah, ¿no? Pero vamos sin corazón y esas cosas, ¿eh? O sea, soy del Real Madrid. ¿Cómo se puede ser del Real Madrid sin corazón? Sí, sí, se puede ser con corazón, pero quiero decir, es que le ha dicho una frase que me ha parecido preciosa, ¿no? O sea, mi madre me dio el ser o algo así y el Atlético y el corazón. A mí mi madre me dio todo. Mi madre me dio todo, mi madre me dio las ganas de vivir, los amigos, y luego me gusta el Real Madrid. Y si gana, me parece muy bien. Y si pierde, bueno, digo, ¿ves? Anda, por haberte gastado tanto dinero. Ahora, que os ruñáis. Exacto. Que se dice en los pueblos. Eso. María de los Ángeles, López Segovia, Lina Morgan, gracias por compartir esta charla. Vamos a continuarla después. Ah, ¿seguimos? Sí, seguimos después de los titulares y después de tu canción. Vamos a ver, Patricia, David, Elena, de todo esto que habéis oído a este personaje y a esta persona especial, singular, admirada y querida, que es Lina Morgan, María de los Ángeles. ¿Con qué titularías tú tu crónica, Patricia? No sé dónde reside mi gracia. David, me gustaría ser un genio, pero no lo soy. ¿Y Elena? Estoy tranquila, no feliz. Estoy tranquila, no feliz. Ahora yo te remacharía el titular. ¿Cuál es la diferencia entre tranquila y feliz? Bueno, tranquila, porque estoy tranquila conmigo dentro de un orden. Y digo dentro de un orden porque, bueno, nunca uno es tan perfecto ni hace las cosas tan bien como para decir que, que maravillosa soy, que bien hago las cosas, ¿no? Estoy tranquila porque creo que he hecho cosas importantes en cuanto a mi vida personal. Y después digo que no soy feliz porque, pues porque, porque me faltan las personas que amo. Que sigo amando, por ejemplo, mi hermano del alma. Que para ti fue y es. Para mí es. Que sigue siendo todo. Los que le conocimos lo sabemos y sabemos la unión que teníais y tenéis. Y se nos hace difícil a nosotros mismos imaginar cuando nos ocurran cosas de esas, o a nuestros seres queridos les ocurran, ¿cómo se llenan los huecos? No se pueden llenar. ¿Cómo lo intentas? No, no, ni siquiera lo intento porque tampoco quiero que se lo llene nadie. Él es él y nadie le va a sustituir en nada en mi corazón. ¿Por qué has elegido, Lina, esta canción del romance anónimo entre las muchas que te deben gustar? Muchas hay que me gustan, evidentemente, pero porque le gustaba mucho a mi hermano. Y de paso es una canción que me recuerda mucho al hombre al que quise muchísimo. Ese que no voy a decir nunca su nombre. Por eso es el romance anónimo. De un autor anónimo para un hermano bien querido por todos nosotros. Amadísimo. Te conocimos. Escuchamos la canción, Lina, que han arreglado en tu honor y luego seguimos charlando. Maestro. La canción, Lina, que han arreglado en tu honor. La canción, Lina, que han arreglado en tu honor. La canción, Lina, que han arreglado en tu honor. Ella escuchaba la música y con la misma atención seguimos conversando con Lina Morgan dentro de un momento. Volvemos, Lina. Estamos mirando al cielo porque hoy tenemos a una estrella, aunque probablemente la palabra ella la rechace, una estrella del espectáculo sentada en esta mesa y porque nos gusta el cielo abierto y porque nos gusta la noche abierta y porque nos gusta charlar con la gente sin cortapisas y porque nos gusta charlar sin papeles y porque nos gusta no tener cuestionarios malditos ni agresividades. Por eso miramos arriba para ver si alguien nos escucha. ¿Hay alguien ahí? Lina, estábamos hablando durante el corte de Groucho Marx y tú decías que... Qué admirable, ¿no? Alguien que pone en su... una lápida que dice... Perdonen que no me levante. ¿Alguno de ustedes pondría en su lápida, cuando llegue ese día, perdonen que no me levante? ¿Cómo se puede poner una cosa tan genia? Eso sí, ser un genio o no. Oye, no es una broma, lo que dice Lina es verdad. Sí, es verdad, lo pone en su lápida. En la lápida de Groucho Marx. Perdonen que no me levante. Qué bonito. Absolutamente genial. Sí, sí. ¿Y tú qué vas a poner en la tuya? No se me ha ocurrido porque por eso no soy genio. ¿Cómo que no? Te lo he dicho, no soy un genio, entonces no se me ocurre nada. Yo le guía y ayer tampoco. Bueno, pero mientras tanto, en esa tumba que todavía no ocupas y tarde mucho tiempo... Lo esperemos. Perdonen que no esté aquí. Ah, claro. Perdonen que no esté aquí, no pienso venir, ¿no? No, ves, pero eso ya es rizar el rizo, no es mejor... ¿Y yo cómo estoy? ¿Yo cómo estoy? Que tampoco. Porque tú has dicho alguna vez, yo te he oído, que no quieres ningún homenaje póstumo. No, no, yo lo que me tenga que dar, que ya el público ya me lo ha dado, eso está clarísimo y me lo sigue dando, ¿no? Pero yo a mi hermana siempre le digo, mira mi amor, si alguien a mí me da una medalla o me da un homenaje cuando ya no esté, no vayas, no lo recojas. Yo quiero disfrutar, si es que me lo merezco, de mis cosas ahora, o sea, de lo que yo me pueda merecer, que no lo sé si me lo merezco o no. Bueno, algunas cosas supongo que sí y otras supongo que no, pero las que me merezca me gustaría que me las dieran en vida, no me gustaría que me dieran nada cuando no esté. Señores productores, empresarios, ministros, Sociedad General de Autores, productores, que ahora no estéis avisados, no corran porque le quedan muchos años de vida, pero por favor empiecen ya a ir llamando y a darle lo que tienen que darle. No, me da lo mismo. Porque luego no va a ir nadie, ¿eh? No, lo mejor de todo y lo más bonito de todo es que mientras el público esté contigo, ya sé que esto suena a topicazo, pero es la pura verdad. Porque aquí adelantas con muchas medallas, te vas a caer, no vas a poder andar. Muchos homenajes, muchas veces, y luego tú haces una obra de teatro, una función y no van a verte, o haces una cosa en televisión y no te ven, o haces una película y no te... Pues, ¿para qué quieres tanto premio? Nada. El mejor premio es el público. Y luego, las cosas que creas que debes de... que tienen los demás o algo, pues, si tú crees que también las debes de merecer, que te las den. Un día compartimos una charla en tu camerino y hablábamos cosas que luego no se hacen. Tienen que hacer un espectáculo con la luna de fondo. Yo me gusta la palabra luna y la palabra lina. Y te diría, voy a hacer un espectáculo que se llamara lina llena. Y entonces te voy a hacer unas preguntas. ¿En qué lina Morgan se siente lina creciente? ¿Creciente? Pues yo me creo, me siento creciente en mi... En el momento que estoy ahora, en mi solidaridad hacia las demás cosas, hacia las demás personas, hacia los amigos, que me parecen tan importantes. En eso me siento creciente, en el amor por mi hermana. ¿Y en qué eres lina menguante? Lina menguante se ve muchas cosas. Me aterran los festejos vacíos. Me aterran las entrevistas que no te dicen nada, que siempre te dicen la misma cosa. ¿Por qué no se ha casado? ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué no te ha casado? Te pregunta más horrible, pero ¿por qué no te ha casado? Eso es tantoso, porque no ha habido ningún valiente. Bueno, el viernes hemos quedado. Sí. ¿Hay un toro enamorado de la lina? No, no creo. Pero me gustaría. ¿Alguna vez cantas para ti misma, siguiendo con lo de la lina? ¿Lina que se quiebra sobre las tinieblas de tu soledad? Qué bonita es. ¿Lina que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad? No, no me siento tampoco sola, porque no estoy sola nunca. No. ¿Los mucho? Muy poco. Muy poco porque tuve un desprendimiento de retina que me operó el doctor Muñoz, muy bien, maravillosamente bien. Y me quedé, me pasó aquí en Barcelona y quedé muy bien. Y después, a raíz de, bueno, de lo de mi hermana y tal, pues tenía una especie de cataratas que me fueron avanzando rápidamente, y entonces me ha operado el doctor Rafael Barraquer hace, nada, dos meses. Te preguntaba por eso, porque ya estás bien, ¿no? Ya me han crecido las pestañas, sí. Ya estás bien. Ya veo sin gafas y todo, y o sea, muy bien, estoy francamente bien. ¿Eres coqueta? Sí, muy coqueta. ¿Eres ambicioso o inquieta? Soy más inquieta que ambiciosa. Soy ambiciosa para mi profesión, ya te lo he dicho antes, para las demás cosas, no, porque llegas a una edad que te das cuenta que realmente no vale la pena, la ambición de algunas cosas que son superfluas. Es mucho más importante ser ambiciosa en tu trabajo, en tu profesión, y sobre todo ambiciosa por... Yo soy muy celosa de mis amigos, muy celosa de mis hermanos, ni era celosa de mis padres, era celosa de lo mío, de lo que considero mío, soy muy celosa, quizá excesivamente celosa. ¿Da muchos motivos la vida para ser celosa? No lo sé, quizá yo creo que es el carácter de cada persona, no es la vida ni es nada, es el carácter de cada persona, hay quien le da igual, mi hermana Julia, por ejemplo, no es nada celosa. Ella sabía que yo amaba a mi hermano y ella también le amaba, pero él y yo todo el día nos estábamos haciendo arrumbar, cuando hacíamos cosas, y ella es nuestra hermana, y era nuestra hermana mayor, y ella nunca tenía celos de nosotros, todo lo contrario. ¿Y de noche cuando te ha pasado alguna cosa que no te ha gustado, te acurrucas sobre ti misma? No, cuando tengo miedo me voy a la cama de mi hermana, porque yo comparto la habitación con mi hermana de siempre, desde niñas, y seguimos haciéndolo igual, o sea, no creas que yo soy... Por eso cuando dicen estrella me da como risa, lo de la cama con dos y él y esas cosas que se ponen, y dicen, no, no, yo tengo una cama normal, mi hermana, igual que la de mi hermana, compartimos el baño en la habitación de siempre, desde que yo nací la conozco, porque es un poco mayor que yo, y entonces pues compartimos todo. Y entonces cuando tengo miedo pues me voy a su cama. Y dice, ¿qué te pasa? Pues mira, soñaba, o tenía miedo, o yo qué sé, o me da miedo que voy a estrenar, o me da miedo que la gente no me quiera, o me da miedo que quieras a otra persona y no me quieras a mí tanto. Compré lo que es muy infantil, pero soy así. No sé por qué te estoy contando esto, pero no lo he contado nunca. Pues a lo mejor solo porque estoy callado. Puede ser. ¿Has estado nerviosa en esta charla? Al principio sí. ¿Y después? Después no. ¿Qué ha pasado después? No lo sé, pero me habéis dado una especie de paz, de tranquilidad, de bienestar, me encuentro muy a gusto. ¿Notas que te quieren? Sí, lo noto, es algo que se nota en, no sé, incluso la mirada, aunque es tarde, se nota que me quieren, y eso es muy bonito. ¿La quieren ustedes? Sí. Qué pregunta, ¿no? Está ahí adelante además. Hombre, estoy yo delante. Es que eres querible. Es querible porque en tu actuación transmites un montón de sentimientos que no viene al caso de enumerar, pero que están ahí, y se reciben por vía de intuición, y el público, que es como un niño, que se escoge y se agranda, y se abarraza, el público tiene un sexto sentido que es tremendo, yo te digo que ha sido mi mejor director, yo me he guiado por él porque el público tiene una manera de captar las cosas especiales, algo que se les nota, no sé, aunque estés haciendo barbaridades, notan que es una barbaridad... Fíjate, mírate a ti misma. Estás ahí, y en tus gestos... No, 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 sigue, sigue, sigue. En tus gestos, toda tú estás puesta en todo tu gesto Entonces, aunque no estés explicando lo que quieres explicar Porque no encuentres la palabra, que a veces nos pasa a todos Tú estás explicada en cada yema de tus dedos Y en cada mirada y en cada movimiento No, porque es verdad Porque ellos tienen una manera especial de ver las cosas De sentirte Y saben cuando tú estás de mentira Y cuando tú estás en un escenario de verdad Dándolo todo Quizá yo te digo, se pase uno, yo me paso muchas veces Pero porque sé que se ríen Y entonces porque sé que los estoy haciendo felices Y entonces no me importa Pero quién no, si se pasa hasta Clinton Bueno, bueno, esto ha sido muy fuerte Pues charlar contigo, Lina, ha sido una especie de serenata A la luz de la Lina No hace falta que te lo describa Y me vas a acompañar hasta el momento en que digamos Adiós, si tienes la bondad, ya que estás ahí A ver si los chicos que nos han acompañado esta noche Han descubierto quién ha mentido Y pensándolo Esther y Daniel, que eran dos, han acabado siendo seis La pregunta es si a ustedes les gustaría Ser ustedes seis mismos Catorce mismos o veinte mismos En fin, como no están nuestras manos Por lo menos que nuestra opinión Controle las manos de los que tienen en sus manos Otras opiniones Qué lío me he armado Pero no ha quedado demasiado mal La verdad ha quedado muy bonito Sí, ha quedado bonito, sí Porque las palabras han salido seguidas Ha quedado muy bonito No se me ha secado la boca No, no, pues claro Patricia, David, Elena De los tres invitados que hemos tenido esta noche Don Juan María Tucha José Luis Garci Y Lina Morgan ¿Quién ha mentido? Patricia Yo creo que Lina Morgan ¿David? Yo también creo que Lina Morgan ¿Elena? José Luis Garci Bien, de momento la ganadora es Elena Porque ha adivinado quién ha mentido ¿Pero en qué creíais que había mentido Lina Morgan? Patricia y David Sí, bueno, cuando ha dicho que tenía un novio Con una tienda de electrodomésticos A los 16 años Que era actriz Yo digo, pues actriz a los 16 años No sé Y con los sabores de España con menos Muchos años No sé ¿Y tú en qué creías que había mentido, David? En lo mismo ¿En lo mismo? ¿En el novio? Sí, los electrodomésticos Esto me ha descentrado un poco ¿En el novio? Anda ¿No tenés a ti con un novio con electrodomésticos? Ah, sí Pero ¿por qué no puede tener ya una domini primer y un novio? Y tú, Elena ¿En qué has pensado que ha mentido José Luis Garci? Cuando ha dicho que jugaba al fútbol con Kini Anda Y lista Vamos a ver lo que decía Garci ¿Y dónde ha mentido? Ahí está Yo me hubiera gustado jugar en el Sporting Pero me tuve que conformar con el Encivesa Pero bueno, allí jugué con Kini Con Churruca Con mi hermano José Manuel Y pues era malo ¿Y por qué eres de Atleti? Bueno Elena García Has ganado Te vas a merecer el último aplauso compartido con todos nosotros A ver qué editorial te invientas para la semana que viene Y enhorabuena Mirándote a los ojos Te digo que tengas la salud suficiente Para retrasar todo lo posible Los homenajes póstumos Que el brillo de tus niñas nos siga iluminando y haciendo sonreír Y que lo que hagas, lo hagas porque quieres A gusto Sintiéndolo Que te lo reconozcan Y que tú sepas que te lo reconozcan Gracias Termina tu programa Bueno Como tú quieras Despídelo, esto es tuyo Yo Quisiera Dar las gracias a todo el mundo Porque los que nos hayan estado viendo esta noche Estoy segura que son personas con muchísimo gusto Porque este es un programa espléndido Creo que Pedro está en su mejor momento Y yo quiero despedir esta noche el programa Diciéndole gracias Pedro por hacer programas como este Ahora sí me pasa la vida Gracias Gracias